Un equipo de investigadores japoneses está a punto de poner en marcha en los alrededores de la nueva isla volcánica Nishonoshima, un robot marino que hace de sentinela contra tsunamis y podría salvar vidas. El investigador de la Universidad Kobe, Hiroko Sujioka, lanzó su invento al mar, un robot autónomo Wave Glider, equipado con hidrófono, micrófono, cámara rápida y una conexión por satélite para hacer una prueba por la costa de Nishonoshima. Fabricado por Liquid Robotics, el autónomo aprovecha la energía del oleaje y del sol para funcionar por un año sin combustible. La versión de Sujioka está diseñada para comunicarse con un paquete de sensores colocado en el suelo marino. El aparato analiza los cambios en la presión del agua y los campos magnéticos para buscar señales de la formación de un tsunami. Esto permite que un centro terrestre de tsunamis emita una señal de alarma en cuestión de tres a cuatro minutos después de su detección, tiempo suficiente para que la gente se dirija a terrenos elevados. Una de las principales ventajas del sistema es su relación costo-efectividad, señalaron los investigadores. Notimex.